¡Hola! Buenas tardes mis chicas, ¿cómo están? Esperamos que estén bien. Por acá mis chicas ya es mediodía y andamos queriendo asar una carnita. Así que pues me voy a poner a hacer unas salsitas, voy a hacer una de jitomate. Así de jitomate rojo y una de tomatillo. Este, está haciendo mucha calor por eso dije, mejor hay que asar una carne que andar yendo pues a la calle. Mejor nos quedamos aquí en la casa y hacemos la carnita con hacer unas salsitas y a gusto estar aquí. Así que pues hoy vamos a estar aquí, chicas en la casa todo el día. Miren, no me puse ni aretes yo. ¡Ay no! Miren mi cara toda lapada. Me van saliendo unos granitos, bueno, unas espinillas que no sé. Yo creo que ya me va a llegar mi comadre. Pero bueno, vamos a hacer eso porque ya tengo hambrita. Y miren chicas, también me puse a hacer un arrocito. Así que pues, este arrocito en un ratito va a estar. Y por acá ya hice mis salsas también. Hice esta de jitomate, como les comenté, y esta de tomatillo. Y una de guacamole. O una de aguacate. Esta no tiene chile. Ese es para mí. Bueno, para el que quiera, ¿verdad? Pero yo le hice especialmente sin chile para yo comer. Porque de esas pues no voy a comer. Y pues esperar el arroz. Sí, mi amor, sí es arroz. Mira, ese es el arroz rojo. Nomás quiero, te vamos a esperar que esté. Ay, este mateíto. ¿Dónde está mi corazón? Ay, pues, lo bueno que me dejas hacer algunas cosas. Ay, mi corazón. Ya te voy a sacar. Pues ya andamos por acá, chicas, miren. Ya me vine aquí con Chava a acompañarlo. Ya que yo terminé, ahora le toca trabajar a él. Y la mesa se nos estaba quemando. El otra vez no nos pasó eso, pero ahora ya, como que le digo, Chava se está doblando y también Chava echó de ver que se estaba doblando la mesa. Pero bueno, ya ni modos. Ya ni cómo bajar el asador, ya está bien caliente. Por acá miren el príncipe, lloroncito. Ay, el príncipe de mami. Yo aquí tengo un cafecito que me hice. Bien frío. Riquísimo. Y a mi viejito no le hice nada. Ahorita te traigo una chela. Tú no quieres café ahorita, papi. A ti se antoja la cervecita. ¿Sí? ¿Un café? No, pues yo sé. ¿Qué te antoja? Una chela. Pues ahorita. Ahorita que lleguen los invitados, Chava invitó a la prima y pues ya la estamos esperando. La prima Araceli con sus niños para que vengan también a echarse un taquito. Pues para no estar solitos, mis chicas, para que ellos, los niños, más que nada, disfruten de la alberca también. Y pues a Maris también está mami, mami, yo quiero que mis primos vengan y pues ya viene. Ay, Dios. Es que estos días han estado muy calientes. ¿Verdad? Muy, pero muy calientes. También aquí los vecinos de aquel lado también han disfrutado mucho de su alberca. Sí, ahorita una casa con alberca es lo máximo. ¿Y más lo de la alberca? Sí, más acá porque está súper caliente aquí. Yo creo que hicimos buena decisión de agarrar nuestra casa con alberca. Ya que nos enfademos, pues ya agarremos otra casa pero sin alberca. Si nos vamos por otro lado, pero si seguimos aquí en Modesto, pues yo creo que otra casa más grandecita pero pues con su alberca. Porque sí, la calor está fuerte y luego de Maris pues también ella es una persona también bien calorosa que suda y suda y ella está feliz con su alberca. ¡Qué mi amor! ¡Qué mi amor! ¿Quiere comer? Tú no te enfadas de comer, nomás come, come. Bueno, pues vamos a esperar a que lleguen los invitados. ¿Sabes qué? Mi amor, se me antojaba como había dicho yo que cuando hicieras una carne asada ponerle unos camarones a los palitos que compramos. ¿Como camarones? No, pues como camarón, cebollita y así todo que sea asadito. Pero pues ya para la próxima se me hará mi antojo. Pero sí me antojaba. ¿Cómo le dicen? Ay, no me acuerdo cómo le dicen a a los camarones así cuando los asas que le pones así vegetales y camarón o carne y vegetales también. Ay, mi amorcito. ¿Cómo es esto? ¿Te traigo unos chiles para que le pongas ahí? Sí, si quiero. Ok. ¿Ese es el amoladito? Ese es el más nuevo el que tiene filo, no sé, no le has sacado tu filo. Es ok. Ya llegó la visita. Miren. Ya se hizo la carnita asada. Ya se hizo la carnita asada. La tecate. Ganamos hasta Frenpica. ¿Perdieron las chivas? ¿Perdieron? Yo sé. Esa chiva no sirve. No, para comer. Para la birria. Para la birria. Apaga eso porque se puede mojar. Prima. Para cazar la prima con el baby. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ven, yo les digo que las chivas no sirven, pero bueno, ¿verdad? También pues... No entiendes o bien tan estrenos. Por eso la voy a la América. La América sí es bueno. ¿Te vas a la América? Sí. Una línea up, ¿te vas a la línea? Sí. Yo bien americanista. Igual que mi hermano. Tienes mucho tu cámara. Sí, la amo. Tienes que la parada igual. Tienes que la mantiene mi voz. No, pero yo la opinión de cada quien, los que le vayan a la chivas, pues arriba la chivas y pues arriba la América. Bueno, chicas, pues ya vamos a empezar a comer ahorita. No hemos almorzado, tenemos mucha hambre. Todos estamos desde el lado. Ahorita estamos desayunando, después sigue el almuerzo. ¿El almuerzo? Sí, ahorita es desayuno. Ah, ok. Después sigue, en dos horas más, sigue el almuerzo, otras cuatro horas, sigue la comida y como a las doce de la noche sigue la cena. La cena. Entonces, eso quiere decir que hasta la una van a estar aquí. Así es. Así se van a ir hasta otra vez. No, aquí es su casa, ya saben, se pueden ir a la hora que quieran o quedarse a dormir. Ya mañana hay que adaptarnos a las tres de la mañana. Sí, mañana sigue la rutina de todos los días, trabajar y trabajar. ¿Por qué no somos ricos, ah? Somos ricos, pero en cierta forma en diferentes riquezas tenemos. Ajá, exacto. Muy bien. ¿La sombrita da? Sí, Chava, ya la quería quitar. Sí, ¿Cómo no? Ya. Ya. Si le pegamos un rato, se hace la ramada. Y sí, no, Chava ya quería quitar eso de las uvas chicas porque, miren, las uvas que dieron. Están muy grandes. Están súper grandes. No se ahorcan. Miren, no sé si ya les enseñé, pero miren las uvitas. Están bien dulces. Son unas chiquititas, sí, como quieras, están bien dulces. Pero pues eso no era lo que Chava quería, pero pues yo creo que sí, va a quitar esa enramada. Miren, así se dio la enramadita. A ver si la quitan o la acomodan. Pero pues ya la va a quitar, yo creo. La va a acomodar bien. A ver, ¿dónde están los niños? ¿Sabes cómo le puse, primo? Primo, está negra. Y acá, la damares con los primitos. A gusto con la tía. Esa es la esparramada, sí. Esto aquí. No falta el tránsito de daño, cualquiera. Sí, no se le vamos a agarrar uno. ¿Puedes quemar? Ajá. Y a que le quede. Están bien calientes. Se puede quemar, primo. ¿Qué te va a ir? 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 Ay, mi hijo, joder. Acá vos te vas a estar mojadito, papi, ya no te hace lo caliente. ¿Ya? Ajá. Ay, mi hija, 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 el lobo, vas a tener vergüenza tú. El lobo, tú vas a tener vergüenza. Ay, amor. ¿Y el gavilán? ¿Es gavilán o qué? ¿Cuál? Creo que sí, ¿no? Sí, son gavilanes. ¿Viones? ¿Son halcones? Sí, son dos. está dando vueltas. Ajá. Oh, my God. Mírenos. Míralas, el gavilán. No. Son dos gavilanes. El gavilán. Está súper. Pío, pío. Sofí. Yo tengo ganas de que Chava me quite eso de allí. ¿Qué? Chava, que lo apode. Ajá, que lo haga chiquito. Que lo haga así larguito, nomás que lo dejen un poco, porque va a salir más. Ajá. A tiempo, es el que no tenemos. Allí tienes un hijo, mira. Bueno, tienes varios, pero. Te voy a arrancar uno y me voy a llevar uno. Sí. ¿Me lo da? Claro, que sí. Oh, sí, un bebé chiquito. No me gusta eso, eso verde. Ay, no, a mí tampoco, lo vamos a quitar. Sí. Y ya ves cómo se está sacando, mira, el de aquel lado, también por el sol. No me gusta. Nada, que tenga la chance y yo le voy a llegar con el asado. ¿Ya tienes 40 días tú? Ya. Dijo Leonel, ya tenga 40 días. No, ya, ya tengo mucho más. Ya pasé. Ahora ya sé por qué se hacen los tsunamis. Ay, Que ya sabe que por qué se hacen los tsunamis. Ay, no. Una bomba nuclear. Ya no lo invité. Ya llevó. ¿Qué? ¿Cómo? Así. Como una bomba. Como una qué? Una bomba nuclear. Oye amor, dice la canción. ¿Sabes cómo dice la canción? Acábame de matar. No, pero tú es miracado, me de mojar. ¿Vas a ver? Sí. Sí. ¿Quieres algo? Una chela. Ok. ¿Te puedo dar? Ay, no. No, me hace entreír. No, es que usted estaba ocupado. ¿Quieres? Está caliente, chicas. Está super caliente. Está calor. Con ganas de tomarme una micheladita bien fresca. Está oscuro. Ahí está. Bueno. Lo dejo prender. El chaval que quiere es su cervecita. Y les digo que con ganas de tomarme una michelada bien fría. Y ponerle un poquito de cerveza, pues para juntar leche, ¿verdad? Pero no sé, como que le pienso. No sé si tomármela, o hacerme como un tipo michelada, pero ponerle pues poquita cerveza y no ponerle mucho. Y no ponerle mucha cerveza. Porque como les digo, así como que me da un poquito de miedito, porque le estoy dando pecho a Mateo, pero me han dicho que pues la levadura de cerveza está muy bien. y que me puede salir más leche. No sé. Ya quizás más tardito, me haga una así, le eche poquita, poquita cervecita. Hola, mis chicas. ¿Cómo están? Mis chicas bellas y mis chicos bellos. También, ¿cómo están? Por aquí estamos nosotros caminando en la calle. Venimos pues un ratito al parque, que además les quería desaburrirse un ratito de estar en la casa, quería salir. Y pues me la traje un ratito al parque con Mateito. Así que pues ahorita venimos aquí caminando. Tenemos el parque bien cerquito también, nada más. Están al lado de mi escuela. Ajá. So, prácticamente vamos a ir a la escuela, pero a la escuela, pero al lado. Ajá. Así que pues ahorita vamos para allá, chicas, un ratito nada más. Vamos a pasar el ratito en el parque para que la madre se distraiga. Vamos a bajar por aquí a mi amor. Porque está bien alta aquí la banqueta. Le vamos a pasar, mamá. Bien. Corre, 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 corre. La madre es la camarógrafa. Ja, ja, ja. Pues mis chicas y chicos ya llegamos allá para ver el parque. Hasta allá, hasta allá. Ni se ve tanto en la cámara. Ja, ja. Ahora tenemos que nos acercamos más para aquí. A mí me gusta ir abajo de eso así. Ver que me gusta correr para abajo. Se ven allá, allá. Está el parque. Corre, mi amor. Yo voy a bajar por aquel lado porque aquí está de bajada. Dijo, ya no quiero alberca, mami. Yo quiero ir al parque. Ok, pues amorcito, vámonos al parque. Y pues acá me los traje. Miren al Mateo. Con la calor. Miren esa con la boca abierta. Ay, mi muchachota hermoso. Pues por aquí voy a cruzar. Y está caliente, chicas. Ya van a ser las 7 de la noche o tarde. Y está súper caliente aún. Voy a decir, Mateo, ¿para dónde me llevan? Miren qué grande está aquí. Pues una cancha básicamente. Aquí. Juntito a la escuela de Damaris. Y por allá, pues está el parque de diversión. Pues ya la Damaris, miren. Ya, ya. Disfrutando de sus juegos. Que no hay muchos, miren. Solamente son esos tres. Aquí sí como que... No hay tantos juegos como allá. Donde estábamos antes viviendo. Pero como quiera, por los niños se divierten con cualquier juego. Ay, lo bueno que está ventilando. Mira, Damaris parece changa. ¿Ya te cansaste, princesa? No. ¿No? Toma agüita. Porque luego te vas a deshidratar con esta calor tremenda. ¿Qué? Está cayendo. Ciérralo pues bien. Si no te vas a quedar sin agua. La banca viene en un parque. Ay, lo bueno que el aire está bien. Ay, pero está caliente la banca. A ver, me salen granos. Por lo caliente. ¿Y los juegos están calientes? ¿Están calientes? Si están calientes, no te subas porque si no también te van a salir. El amor se trajo sus snacks. Me traje unos. Me traje unas cajillas y bananas. Se trajo unas pasas, unos chips, bananas y su agua. Para estar aquí un ratito mientras Chava llega de trabajar. Y también un bar. Y también un bar. ¿Un bar? ¿Qué es eso? Un bar. Un bar. Un bar. Un bar. Un bar. Un bar. Y ya se levantó. Ay, mi corazón es. Con la cobijera bien calientita y con este calor. se la voy a quitar para que le entre aire pero él como cuando llega el viento chicas, le hace así como que como que no puede respirar por eso trato de mejor cobijarlo para que se sienta así calientito sus ojos tienen agua por el aire sus ojos tienen agua por el aire y luego se me olvidó traerle una sabanita me traje esta peluda caliente pero pues ni modo una sabanita es una cobijita chiquita si tienes calor aquí no, estás ventilando una cobijita una sabanita para que esté tapadito y no esté con esa caliente pero bueno, como quiera vamos a estar aquí un ratito no vamos a estar tanto rato ahorita en un ratito ya que eso fue de Mateo, nos vamos mi amor es de ellos ¿dónde está mi amor y chiquitito? amor y chiquititos ay que hermoso ay ya empezará a dar lata mi bebé ay ya se quiere salir vamos a sacarlo para que se estire mi bebé miren, ya lo saqué estaba sudando pobrecito mi bebecito estaba sudando no importa este aire que esté haciendo pero él estaba bien sudadito de su cabecita es que también pues el car si se pone bien caliente yo pienso porque es negro se pone súper caliente luego pues también suda suda mucho este hombre no sé a quién salió ay mi amor mira, mira mira a las chicas ya quiere comer y le voy a dar a su teta el puro comer comer, dormir hacer caquilla y de todo tantito y le vamos a dar de comer a ver, vamos a ver si tiene hambre a ver, miren se tiene hambre mi bebé a ver, miren Gracias por ver el video Gracias por ver el video